Hay una esperanza en mí Que nunca se apagará Que más allá de ese cielo azul Morada se fue a preparar Hay una esperanza en mí Que nunca se apagará Que más allá de ese cielo azul Morada se fue a preparar Vendrá, volverá A llevar a su amada novia Vestida de blanco santo Que estemos en santidad Volverá Vendrá, volverá A llevar a su amada novia Vestida de blanco santo Que estemos en santidad Volverá Ciudades enteras lamentarán Pero muy tarde será Bienaventurado es aquel A quien Jesús lo haya siendo el bien Vendrá Volverá A llevar a su amada novia Vestida de blanco santo Que estemos en santidad Volverá Volverá Vendrá 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 Volverá Vestida de blanco santo Que estemos en santidad Volverá Vendrá ¡Suscríbete al canal! La oscuridad es día ante mí, los montes tiemblan ante tu presencia Te alabaré, Señor, que estoy maravillado y mi alma no sabe Te alabaré, ¿por qué? Porque tus manos me formaron con amor Cuán grandes son, Señor, tus maravillas Poderosas son tus obras, oh mi Dios La oscuridad es día ante ti, los montes tiemblan ante tu presencia Te alabaré, Señor, que estoy maravillado y mi alma no sabe Te alabaré, ¿por qué? Porque tus manos me formaron con amor Te alabaré, Señor, que estoy maravillado y mi alma no sabe Te alabaré, ¿por qué? Porque tus manos me formaron con amor Te alabaré, Señor, que estoy maravillado y mi alma no sabe Te alabaré, ¿por qué? Porque tus manos me formaron con amor La sangre que él derramó me dio vida Me dio amor, me dio paz, también perdón No podré explicar en este canto Su infinita misericordia por mí Yo le alabo, yo le canto Porque él me liberó De la muerte del infierno Yo le doy gracias a Dios La sangre que él derramó me dio vida Me dio amor, me dio paz, también perdón No podré explicar en este canto No podré explicar en este canto Yo le alabo, yo le canto Yo le alabo, yo le canto Porque él me liberó De la muerte del infierno Yo le doy gracias a Dios ¿Quién era yo? No lo sé Perdido sin dirección Tenía un vacío en mi ser No tenía solución Y en eso escuché Una voz que me dijo Yo soy tu salvador Porque Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Porque Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido ¿Quién era yo? No lo sé Perdido sin dirección Tenía un vacío en mi ser No tenía solución Y en eso escuché Una voz que me dijo Yo soy tu salvador Porque Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Porque Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido ¡Suscríbete al canal! Mis fuerzas cada día se agotan Y siento que no puedo más Palabra me da fuerzas Yo va Y al final yo podré triunfar Hay un camino Que me mostraste Ese camino Es la salvación Hay un camino Que me mostraste Ese camino Es la salvación La salvación La salvación Mis fuerzas cada día se agotan Y siento que no puedo más Tu palabra Tu palabra Me da fuerzas Yo va Y al final Yo podré triunfar Hay un camino Que me mostraste Ese camino Es la salvación Hay un camino Que me mostraste Que me mostraste Ese camino Es la salvación La salvación La salvación Hay un camino Que me mostraste Ese camino Es la salvación Hay un camino Hay un camino Que me mostraste Ese camino Es la salvación La salvación La salvación Él es mi Dios Él es mi Rey Él es mi Roca Y mi Redentor Es mi Redentor Es mi Escudo Y mi salvación Él es mi refugio Y mi potencia También Grande, grande Eres tú En la tierra Y en todo lugar Grande es tu nombre Y digno de ser alabado Y no hay otro Dios Fuera de ti Y como tú No hay otro Dios Grande es nuestro Dios Y a Él sea la gloria Desde sublime estudios Para Honduras Y el mundo ¡Aleluya! Él es mi Padre Yo soy su Hijo Él me ordena Y yo le obedezco Es mi consuelo Y me brinda su amor Por eso le adoro Con el corazón Grande, grande Eres tú En la tierra Y en todo lugar Grande es tu nombre Y digno de ser alabado Y no hay otro Dios Fuera de ti Y como tú No hay otro Dios Grande, grande Eres tú En la tierra Y en todo lugar Grande es tu nombre Y digno de ser alabado Y no hay otro Dios Fuera de ti Y como tú No hay otro Dios El dolor se ha aumentado Día a día Mucha gente busca justicia Donde no lo hay Quiero decirte Que hay una fuente Que quitará Toda tu sed Esta fuente Es Jehová El Dios De los ejércitos Es Jehová Y no hay otro Dios De los ojos Que hay unaștidica icism Que hay unipidic Y no hay otro Dios De los ojos Que hay una rol Que hay uno Que hay una Hengmodia Una Chicos Que hay una No ha gobernado más en mucha gente, el perdón no se valora en el corazón. Quiero decirte que hay una fuente que quitará toda tu sed, esa fuente es Jehová el Dios de los ejércitos. Quiero decirte que hay una fuente que quitará toda tu sed, esa fuente es Jehová el Dios de los ejércitos. Gracias por ver el video. Juventud valiente, no te detengas. Juventud valiente, no te detengas. Hasta el final, porque el Señor ha prometido coronarte hasta el final. Juventud valiente, no te detengas. 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 Juventud valiente, no te detengas.